Estamos en el Salón del Centro Comercial. Nos hemos reunido para conmemorar, celebrar el Día del Comerciante y el Día del Industrial. Este año hemos decidido en comisión hacer un evento en conjunto, reunir a las dos partes. El Día del Comerciante es el 10 de julio y el Día del Industrial es el 2 de septiembre. Años anteriores hemos hecho solamente el Día del Industrial y bueno, este año dijimos, che, juntemos a los dos sectores, que son los socios mayoritarios que tiene la institución y agasajemos a los dos y también para generar entre ellos una relación, un networking que es muy importante en el mundo de los negocios. Mira, en Villa del Rosario estimamos que hay alrededor de 700 comercios, entre comercios formales e informales y alrededor de unas 250 industrias. es un polo muy importante, junto con el sector primario, con la industria primaria, generan más del 80% del empleo en Argentina. Y bueno, esta noche la idea es agasajarlos, que celebren el esfuerzo que hacen durante todo el año, durante este año en particular, que ha sido un año complejo para los dos sectores. Entonces la idea es eso, invitarlos a que hagan una pausa, a que disfruten, que celebren, que se sientan orgullosos de sus negocios. Si vienen hoy aquí es porque siguen en camino, después de un año duro, que no todos tienen esa dicha. Entonces bueno, queremos hacerles llegar eso y hacerles saber eso, que vienen trabajando durante años y hoy ya casi termina el año y siguen en pie. Entonces bueno, creo que se tienen que sentir todos, de los dos sectores, tanto comercios como industriales, súper satisfechos del labor que hacen. Y bueno, nosotros más que nada preparar la noche, preparar el salón. Es un evento donde va a haber catering a cargo del servicio MOA. Va a haber premios, vamos a hacer sorteos, vamos a dar un pequeño reconocimiento muy emotivo para los comercios y la industria. Va a haber show, tenemos tres academias de visa que van a dar un baile y que nos va a invitar también a bailar. Y la noche va a terminar así, con un baile, festejando entre colegas, entre amigos. Y bueno, ese es el motivo, juntarnos y celebrar. Durante todo el año trabajamos, tanto con los comercios como con las industrias, trabajamos y hoy creemos que es un espacio para que nos permitimos disfrutar en colegas, en amigos, porque se generan vínculos en el sector. Entonces creemos que se puede hacer y queremos que se haga. El evento lo hacemos también gracias a ellos, muchos de ellos son sponsors del evento. Instituciones como la Municipalidad, la Cooperativa, el Club San Jorge, la Unión Industrial de Córdoba y la Federación Comercial de Córdoba también nos apoyan, también están presentes. Así que es un evento donde hay autoridades. Nos visita Lucas Valiente, legislador departamental. También tenemos la visita del intendente de la ciudad, Diego. Entonces, bueno, la idea es esa, que todos disfruten, que se preparen para disfrutar una rica cena, excelente cena y después, bueno, baile y demás.